La ensaladilla rusa de Carla Savellán, la mejor de Barcelona. Cocemos la patata y la zanahoria. Escurrimos el bonito del norte. Hacemos la mayonesa, un poco de ajo, 2 huevos, sal, 4 aceites de girasol, de oliva, de las anchoas y del atún. Y una anchoa. Deliciosa. Montamos la ensaladilla. Batata, banahoria, atún, mayonesa, piparra, pepinillos y aceitunas. Presentamos como el chef. Y a comer. A comer. A comer. A comer.